A partir de ahora los vecinos de la localidad que sean poseedores del carnet joven contarán con un 10% de descuento en los servicios educativos que ofrece la Academia Aula 47 en Sabinillas. Esto será posible gracias al convenio alcanzado entre esta empresa y las delegaciones de juventud y extranjeros del Ayuntamiento de Manilva. El concejal de juventud Marcos Ruiz, acompañado por el edil de extranjeros Diego Urieta, ha llegado a un acuerdo de colaboración con el Centro de Estudios Aula 47 con el fin de facilitar a los jóvenes acceder a las distintas posibilidades que ofrece dicho centro. El convenio consiste en ofertar a toda aquella persona que disponga del carnet joven de un descuento del 10% y a cambio el Ayuntamiento hará la debida promoción del centro en los medios de comunicación y redes sociales municipales. Para todo aquel que no sepa dónde se ubica, cabe reseñar que esta academia está ubicada en la antigua Academia de Elenca, situada en calle Espinosa I de Planta 1 en Sabinillas. El Centro de Estudios Aula 47 oferta la posibilidad de enseñar cómo hacer los deberes o aprender a estudiar como elemento didáctico básico y también clases de apoyo, español para extranjeros, clases de inglés, bien en grupos reducidos, niños adultos o clases individuales o grupales. Como oferta de apertura la matrícula será gratuita. Para mayor información o matrícula pueden llamar al 655 078187 o bien ponerse en contacto a través del correo aula47 arroba gmail punto com.